No se detiene el activismo contestatario en la región oriental de Cuba. En un esfuerzo encabezado por la mayor organización opositora en la isla, hablamos de la Unión Patriótica de Cuba, conocida por las siglas UNPACU. Pasamos ahora a nuestra sala de satélites con Ricardo Quintana, quien tiene la última información que nos llega desde la isla. Adelante, Ricardo. Bueno, Vanessa, más de 50 miembros de este grupo en Oriente Cubano mantienen una huelga de hambre en reclamo de la libertad de la activista Luis Enrique Lozada. Pero otro miembro de UNPACU, Ruislandi Ávila, recibió heridas graves luego de una golpiza salvaje a manos de la policía y acólitos al gobierno. Así lo ha denunciado su familia. Lo que se sabe por lo que he oído en el pueblo, la gente es hablando de que se lo llevaron muerto, que le metieron los dedos en los ojos, le dieron pedra, le tiraron bicicleta, vaso, mire la sangre. La golpiza ocurrió el pasado lunes. Esas son cosas mandadas por la policía política, dirigidas por el gobierno, el régimen de los castros, pero más que para intimidarnos nosotros, para intimidar al pueblo, pero que ellos sepan que yo me voy a mantener firme a la causa y que lo que yo quiero es una Cuba libre, y libre también de los asesinos, porque ellos dicen que no son asesinos, y son unos asesinos y mercenarios también. Un Paco ha echado a rodar esta denuncia. Estamos pidiendo solidaridad y que el mundo tome partido en esto. Ya esto se está convirtiendo no solamente en actos de repudio, en tirar piedras, en ataques vandálicos hacia nuestras viviendas, también ya están golpeando hasta matar a nuestros activistas. Ávila fue detenido y brutalmente golpeado en la terminal de ferrocarriles del municipio Mella, Santiago de Cuba, junto al también opositor Agustín Ferrer Parra. Mientras tanto, 61 integrantes de la UMPACU continuaban en huelga de hambre en varias provincias del país, pidiendo libertad para Luis Enrique Lozada, quien a su vez lleva 16 días sin ingerir alimentos en prisión. El doctor Guillermo Laviste, del proyecto independiente Salud para Todos, ha puesto sus servicios a disposición de los manifestantes en Palmarito de Cautos, Santiago de Cuba. Pero la actividad de UMPACU no se detiene. Octavillas con mensajes antigubernamentales aparecieron en la frecuentada Avenida Sueño, en el centro de Santiago de Cuba. Similares mensajes se pueden observar en grafitis en esta barriada santiaguera. Todo obra de UMPACU. En las últimas horas pudimos conocer que Rubislán de Isábila fue dado de alta y, gracias a Dios, se recupera en casa. Y en la prisión de Boniato, también en Santiago de Cuba, hay 20 activistas de UMPACU en huelga de hambre.